pero les voy a platicar tantito. La semana pasada, nuestra querida Analicia nos platicó de una colecta de juguetes que se estaba haciendo para los niños del Hospital Juárez, porque ayer fue el día del niño y para poder celebrar, ¿los qué creen? ¿Que se logró o no se logró? Vamos a ver este reportaje. Familia, buenos días. Estamos justo aquí en el Hospital Juárez, como lo prometimos, para mostrarles a ustedes el momento preciso cuando los juguetes que nos hicieron llegar serán entregados a todos, todos estos niños en su día. Lo prometimos, Gaby, y lo cumplimos. Familia de Sal el Sol, ahora sí, Gaby, tú dinos. Muchísimas gracias a todo el equipo de Sal el Sol y a todas las personas que nos estuvieron viendo y que nos estuvieron apoyando. Llegamos a la meta, juntamos todos los juguetes que teníamos pensados. De hecho, creo que nos pasamos un poquitín, lo cual está maravilloso. No pasa nada, mejor. ¿Qué se siente ser parte de una de las fundaciones que esta mañana ha hecho posible todo esto? Una satisfacción muy grande. Aquí en este festejo nos juntamos como 15 asociaciones, fundaciones y pues también sacar un poquito a ese niño que todos llevamos dentro. Muchas gracias, gracias. Un año trabajando con esto, desde que pasa cada día del niño, nos ponemos a preparar el siguiente y la verdad es que pues son muchas horas, pero con todo cariño. Es decirles pasar a nuestros pacientes que pasan por un mal momento de salud, pues un reto agradable y que les deseamos de todo corazón que se recuperen muy pronto. Como te dije que te iba a traer algo, sorpresa, tú me dijiste que no habías leído nunca un libro, ¿verdad? Bueno, yo te traje un par de libros para que en el tiempo que te toque estar aquí, que ojalá sea un tiempo muy cortito, tú tengas la oportunidad de leer y de hacer que ese momento sea más agradable de poder imaginar otros mundos increíbles que te están esperando afuera del hospital, ¿va? Sí, gracias. Por acá el doctor Mario, tenemos princesas, príncipes, la mujer maravilla, ¡guau! Y la jefa, porque sí, la jefa tiene superpoderes. Estar aquí, venir así con sus caracterizaciones, ¿cómo se sienten esta mañana? Bueno, pues estamos súper contentos y súper felices porque es un evento que pues la verdad nos inspiran mucho los niños, sobre todo ver sus sonrisas y ver los felices que son cuando también pues, por ejemplo, ven a Bella, ven a Blancanieves, ven a la Mujer Maravilla, o sea, y la verdad todo lo hacemos por ellos. Sigan con ese ánimo, sigan compartiendo con los niños y sigan disfrutando de este día tan especial porque en el Día del Niño también nosotros somos niños. ¡Claro! Y así los niños rieron, bailaron, comieron, pasaron un momento diferente y sobre todas las cosas pudieron salir de sus habitaciones y vivir un momento distinto a esta realidad que les ha tocado, que ojalá sea instantánea, que pasen muy pronto. Pero antes de despedirnos, quiero que escuchen lo que todos los padres de los niños tienen que decirles. Gracias. Gracias. Muy buena labor social que hacen y de veras que Dios se los va a agradecer. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.